Te conozco, mami, te conozco No me puedes olvidar con otro Lo amo a poco y lo veo en tu rostro Si me duele, me vuelvo mamotro Te conozco, mami, te conozco No me puedes olvidar con otro Lo amo a poco y lo veo en tu rostro Tú y yo somos simanes en posición contraria Tú eres una diez y yo una verde aria Tienes mucho atrás de ti, pero yo tengo varias Yo vivo en tu cabeza y sin mí no te hayas Y así es normal Vivir entre gente indecisa y anormal Ya nadie cree en una relación formal Que el mundo quiere portarse mal Este es un ritual de desamores con amores Felicidad y dolores de color y de sabores Son las pastillas para evitar el mal de amores Siempre digo tengo novias pa' que ni una me enamore No es que me esté comiendo con una y con otra Pero cuando estoy soltero, de lejos se nota Quedamos como el gordito y su relación rota Ya estoy loco y no ando en busca de una loca Tú no sabes lo que provocaste Tú no sabes deja que llegue al estudio Y que grave, quede más agudo, pero grave Y que deseo lo mejor Aunque te conozco mami, te conozco No me puedes olvidar con otro Lo amo poco y lo veo en tu rostro Yo eres más hijueputa que tú quieres Que yo sea el que me desqueme No desespierta es tuya, más que quieres Veme, te lo meto y don, dale, dale, dale Tú me jodiste el corazón, ah Cha, ¿qué te pasa? Dile que te pase a buscar el que te busque en la casa Déjame tranquila en la mía fumando salsa Que quiero ir, eh, tranquila Nadie te amarra así que vaya Soy el que observa y calla Yo tengo mi magia Y te hago volver, tranquila Nadie te amarra así que vaya Soy el que observa y calla Yo tengo mi magia Y te hago volver Te conozco mami, te conozco No me puedes olvidar con otro Lo amo poco y lo veo en tu rostro Si me duele me vuelvo mamostro Te conozco, mami, te conozco No me puedes olvidar con otro Lo amo poco y lo veo en tu rostro ¡Oh! 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 Mente sobre materia Mente sobre materia Mente sobre materia